Hey, hola peña, ¿qué tal? Sik-sikis, somos peligrosos si estamos en Dolmen Tipo dar soul, hack and slash, dar hostias Es portugués porque le puedes poner el audio en portugués Lo dejo en inglés y el texto en español Nueva partida Xbox Y lo dejo de serie, tío Bueno, espérate, a ver Nombre peligro, masculino, recluta Francotirador Cambia las armas, ¿sabes? Tanque, mola, ¿eh? Mano a mano, ¿no? Con espadotes ahí a saco y a distancia pistola Hacha tal Voy de tanque Será más lento, pero Venga Se ve un poco raro el manejo, pero vale Aplicar, aplicar, ya Dolmen es un cristal El Dolmen, hostia, esto me recuerda al... El de Space, tío Haciendo los membranes que separan los universos Haciendo, haciendo diferentes realidades colombian Un rift interdimensional Aparece en la estación de la minería en Revion Prime La toda instalación fue infestida por criaturas Y quién sabe qué más Necesitamos contener los efectos de esta catástrofe Antes de que esté demasiado tarde Tu misión es ir a la estación de la minería en Revion Prime Exterminar a las criaturas Y bring back samples Va a tener un aire al de Space O me lo parecen, ¿eh? Un poquito espacial El Dolmen, bueno, en el de Space Era más grande Sí, ¿eh? Tiene... Le veo algo, ¿eh? De Data Space por ahí Hostia, Data Space Remake Nen, del 1 Eso sí que me lo acabaré Si o sí 3, 2, 1 Bienvenido a Revion Prime Uy, lo he dicho a la vez Como un Data Space, pero tenemos hacha y eso No, no es lo mismo No se llamará Isaac Comandante, respondame, güey Uy, 200 FPS No está limitado, ¿sabe? ¿Qué dice? 120, ya ¿Estás seguro de que estoy en el lugar correcto? 140, ya 120 120 Estás en la zona Indicada Uy, la vaya espadote, nene Vale, no es un Data Space No, uff, sí, es muy bien Centro del mando no me acaba de gustar No sé, en el PC le he visto puntuaciones varias, ¿sabes? Varias, varias Varias Medianas Quiero ver si se clava el OBS, tío El cabrón a veces se quiere clavar Se mueve muy bestia Oye, pero ¿qué haces? Movimiento para aquí Saltar no tiene Vale, pegamos con los de arriba, tío Últimamente se pone más de moda esto Esto es para curar Vale Esto es para interactuar Que ya, ya me lo has dicho Claro, el tanque va a ser golpes pesados Ataque leve, ataque fuerte Justo lo estaba haciendo Vamos a dejar que nos enseñe el juego Se me quiere clavar y va a 120 FPS Bien, tío Hostia, este movimiento A ver si lo puedo reducir Tiene sensibilidad a apuntar Pero no al mover, tío Se mueve super bestia Así vemos si se clava el OBS Perdón por el mareo Hostia, puta, tío Hay que moverse lentamente Fijar blanco Vale De momento no hay blanco Sí hay blanco Está fijao Está fijao Es el puntito No, mal No me cubro Me he cubierto Hostia, el manejo del mando, tío Pero ¿por qué se mueve tan vasto el hijo, puta? Vamos a ver Yo he tocado esto, ¿vale? Lo voy a bajar al máximo A ver si es eso Pero no lo creo Vibración sí, tal, tal A ver Si es esto Bien, bingo Era eso No es el apuntado Es el movimiento del mando Perfecto Ahora me he pasado Pero hace falta bajar eso Por lo que Eh, eh, que viene alguien El pause no va como debería Ahora Ya le da mucho Hostia, tío, eh Nada A 0-3, nen A 0-3 Os lo recomiendo Vamos ¿Qué me dicen? Bloquear el EV Lo he probado antes Justamente Hola Venga No veo nada No veo, no veo Uy, uy ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale Esto es para apuntar Que aquí era Aquí parece un poco de at-space Un poquito solo Vale No está mal Esto se rompe o algo El tanque Es que va lento Eso suele pasar, ¿verdad? Vamos a subir por aquí, ¿no? Batería Recargar la energía ¿Yo estoy bien o qué? ¿Y dónde está mi energía? Vale, energía es la barra azul Que está arriba a la izquierda Luego tenemos la vida Y luego Espera, espera Que me os quedo un poco Ala, hombre De espalda La barra verde Que es Como la potencia también La fuerza Una potencia, ¿no? Ahí o algo Por aquí ¿Qué? ¿Y ahora qué? Eh, que vienen De roga de espalda, coño ¿Me dice usted A la padón de... Por aquí, no, no Que vengo de abajo, tío ¿Por aquí o qué? Por aquí Pues, cuidado con el camino Ataque leve Ataque fuerte ¿Cómo dices? Combate a distancia Ah Sí El disparo también tiene dos tipos Lojito Ojo fuerte Muy bien Qué pipa más buena Vale, camino No, el camino No parece tampoco Tan claro, ¿eh? Cabrones Me va Me va Me va a variar Amigo Decodificando ¿Por qué veo a los... Voy pelotazo, tío Interactuar Valiza activada Interactuar Teletransportarse A la nave Salir ¿Qué dices? ¿En serio? No me dejan No me dejan Habrá que seguir, güey Ok Vale Para correr Analógico izquierdo No me lo han dicho Lo acabo de descubrir Va todo lento Eh, sprint Es que descubro las cosas Antes de que me las digan Paguinilla Mora, puedes correr Cubriéndote Esto es una buena técnica Para ir, mira El camino No En realidad Cuando te cubres Dejas de correr Eh, uy Esto que es ¿Cómo dices? Para adelante Para abajo Y ataque fuerte Coño No me ha salido Esto es muy raro Vale, da igual Mejor le he pegado normal Tío Eh, que me están dando Por detrás What the fucker Venga ya, hombre No me jodas Ahí va Que me ma Que me ma Que me ma Me han salido tres, tío En un momento ¿Qué ha pasado aquí, tío? No he entendido esto Eh, teníamos para recuperar Salud también Los cursores, ¿vale? La energía, pam Izquierda, tal Tal, tal Para arriba, tal Nada Pero El cursor abajo Es la energía Que no sepa Que hago esto Llega hasta una Gilipollas A la izquierda nada A la derecha nada Y arriba nada Porque son las armas Que llevo A ver Que aquí sale mucho Ahora A ver, loco ¿Qué ha pasado? Ya lo sé ¿Verdad? Lo que no entiendo Es el otro, eh Es que me da siempre Dame vida o algo, ¿no? ¿Qué me ha dado? La baliza, ¿vale? La baliza da vida Pero bueno No voy para arriba Ahora, ¿vale? Es que ya me ha quitado Un cacho, tío No jodas Te quedé Ay, me... Lo que me ha quitado Pero se me estaba cubriendo Oye, está dura, ¿eh? Vamos, dale fuerte ya Coño ¿Qué es que soy moreto? No, 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 no No, sí, claro Me da igual Hostia, manejo no, eh No me gusta ¿Me da vida o algo? No me gusta nada el manejo, eh, tío Estope de... Encima te has pillado un tanque Pues ya ves Eran dos Antes han salido tres, eh, chaval Todo arriba y... Esto que suena aquí ¿Qué coño es esto? Hostia, muerto El explosivo Hay que disparar Tío, no me jodas, ¿eh? No me jodas Cuidado que le hacemos el vídeo corto, eh, tío A ver... Repítemelo o no Ya ahora adelanto Si eso es... Estamos en la misma... Oye, por aquí un atajo ¡Hola! De verdad, había un atajo Había algo Aquí había algo Pero ¿para qué? ¿What? No te caiga, eh Que lo vuelve a hacer Y mira el bicho allí Que ha vuelto a salir ¿Esto que te da? ¿Qué te da esta mierda, tío? ¿Por qué? Ha vuelto a salir, eh, los bichos De atrás también Como ya como ve para atrás, nen Esto te recarga la vida Pero no voy a volver Trabajo, tío Procura Le voy a dar con el arma, tío Que sí, que sí Aquí va a salir una ¿Dónde? De atrás, justo ¡Dónde me lo disparo yo! ¡Hostia puta, tío! ¿Pero qué? El dash este de... Venga Eh, me estoy cubriendo, nen Increíble A que lo dejo aquí A ver, hay que avanzar algo más, eh Que luego cuando no lo grabo Lo hago bien O sea, ahí, claro Sabía de dónde venía ya Entonces lo que he hecho Es tirar para adelante Y rápidamente tirar para atrás Hola Hola Eh, míralo Dale Danos Que no respire No me respire No respire Dale, pero dale, dale Que me quedo sin fuerza, tío Dios me joda esto Claro, no puedes darle todo el rato Te quedas sin fuerza Me ha dado Un catalizador de algo ácido Ya puta Vale Solo uno más ¿Qué uno más? Eran dos, ¿no? Es que a primera vez me apareció tres Esto Dale de lejos Coño ¿En serio? Eh Mira que rapidilla va, eh Venga, hombre Me voy a tomar por culo Prefiero gastar las balas, tío Que Bien Nuevo Nueva zona Que no acabamos ni de ver el tutorial Y me matan, tío Uy, 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 uy Venga, a ver, cúbrete, tío Vale, tú primero Un golpe fuerte Un golpe fuerte Lo deja apretado, eh Eso es tupe de raro Lo deja apretado Y va a hacer algo Cosa más rara, tete Esto es... No, pero esto era lo que me ha dicho antes Pues... Adelante y abajo Ah Adelante y abajo Y ataque fuerte Eh, what? Un poco raro eso también ¿En serio? ¿Qué es esto? ¿Un Street Fighter o qué? Que tiene aquí como el combo, tío A ver, tratar esta mierda Que te pegue un combo No No, no, no Vale, vale Ya, ya, como sea Estoy oyéndolas Las estoy oyendo más alrededor mío Las oigo, tío Pero no las veo ¡Ahí va! ¡Vamos! Si empiezas tú a dar Va a pillar la cosa Mira, ese, ese, ¿ves? Que lo deja como apretado Pero no sé qué hace Tubos de acero Oh, esto, este Este, coño No lo he visto Mira, mira, mira A ver Deja el apretado No, no, no Vale Estas son más blandas, tío Es que Aptado Pues tengo insectofobia Voy a dejar de jugar ya esto Está guay Pero un Dark Souls así Con insectos Un poco raro Me nota un mosquito en casa Allá, de golpe ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Uy! Estos son diferentes Ahí va Oh, hey, yo Wubble ¡Uy! 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 Bueno, bueno Como tenga que ir yo solo a por ese A ver que ya se me oye flojo a ratitos Se le cayó Anda, mira tú Es lo que me he encontrado, ¿no? Eso pasó aquí Vale A mí que no me jodan, ¿eh? Es noto apuntado, ¿verdad? Si voy así, mejor Reactor ¿What? El modo de energía Vale, un modo así más fuertecico, ¿eh? Uf, me va a tocar usarlo, ¿no? Por algo será ¿Por qué me dice esto ahora, eh? ¿Te voy así con mi pedazo de arma? Sí, gasto munición Pero oye, no me da Ni una Me falta vida, ya no sé de qué El modo reactor Cuando salga algo, ¿eh? ¿Qué hay ahí? Ahí va ¡Ay, ay, ay, ay! Miedo, miedo Tengo miedo Tío, pero tan pronto Te matan muy pronto Veña Hasta aquí el día de hoy Darle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista Ah, yeah Comentar lo que sea ahí abajo y compartirlo hasta el infiniten Rollo Dark Souls Claro Rollo Dark Souls, ¿eh? ¿Que dónde voy a salir? Ni puntos de control, ni nada, no Desde la puta baliza, ¿sabes? Todo este cacho Adiós Esto es lo que no me gusta a mí de los juegos Rollo Dark Souls Me voy corriendo Hasta el final No, no me pillaréis Hostia, que me he cansado No, no, no No, que me he cansado No, no, no No, no, no No Rollo Dark Souls, tío Por eso es lo que me rayan O sea, juego Dark Souls Son hack and slash De puta madre De dar hostias, tío Pero Eso de tener que volver al mismo punto anterior Y tal Oye Ah, yo he descubierto un truco Que no te siguen Toma, chaval Que le doy a todo este golpe No Ay, que me he cansado ya, tío Me he cansado Me he cansado Es que me cubro Y luego me descubro Para que me den, tío Es que Esta es dura Pero ya, coño Pero bueno Mira, eh La manera de llegar al mismo sitio A saco Eh, pero cambia ya Ya cambia Ala Me queda apuntando Bueno, llega al mismo sitio, eh ¿Esto para qué es? Para Llamar ¡Los bomberos! A ver, que veamos el modo este Hay que hacer el dash, tío También, coño Para eso lo tenemos Dash Es que no me da tiempo Y me dan antes, tío Es lento A ver, el tanque Igual hay que cogerse otro Vale, ahora sí Ya lo hemos visto Está guay A mí es que De este estilo, tío Sin puntos de control cercanos Cada vez me rayan más Y puzzles tampoco Son dos cosas que Adiós